Yo ni apenas 16 Pero ella se enamoró Él a cambio de un beso Una flor le regaló Y ella se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor le entregó Mil promesas le ofreció Pero un día se alejó Solo espinas le dejó Su corazón se enamoró Pero a él abandonó Ella nada la consuela Pues se fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor No se enamoró No se enamoró No se enamoró No se enamoró Su corazón se enamoró Su corazón se enamoró No se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Para sentir tanto dolor No se enamoró No se enamoró El corazón se enamoró Él no le importó